Están... Ahí la reina creo que lo vio Sí, ya está No, es mi terreno Es mi terreno Qué susto No me di cuenta ¿Qué pasa acá? Carlos B Bueno, entonces que... ¡Dios que me dejen el ahí! ¡Dios que me dejen el ahí! ¡Dios que me dejen el ahí! Es B Bremson instalado Le quite 141 a la reina Ay, ¿cuál es eso? Sin serio, le quedó 9 ¿Qué oído tienes? Es ahí adentro ¿No está al lado? Uno está por allá Uno salió por aquí Me da tiempo, me da tiempo 75 milisegundos Así es Mucha